Bueno, vamos a jugar un partido de Copa para nosotros, es importante. Nos gustaría ganar el partido con todo el respeto hacia él a la vez y por lo tanto quizá pongamos algunos jugadores que esta semana no jugaron de principio. Quiero enseñar a toda la afición los jugadores que tenemos y es un buen momento para demostrar que también tienen posibilidades de jugar en el campeonato. Bien, le doy importancia a la Copa porque tiene mucha importancia y yo como técnico siempre he llegado lejos en la Copa del Rey y así espero también este año pasar como mínimo tres o cuatro eliminatorias y todos los jugadores que van a salir lo van a hacer bien. Por ejemplo, tengo que decir que como tenemos dos porteros buenos va a jugar el portero Jaime, es fijo, es el único jugador fijo que va a salir de principio porque lo ha hecho bien en la pretemporada y Jaime va a jugar la Copa hasta donde lleguemos y Willy Caballero la liga. Una cosa son los abonos y otra cosa es la competición. Yo tengo que saber lo que debo de hacer en cada momento tengo que intentar llevar un buen equipo fuerte a las palmas y al mismo tiempo hacer un equipo competitivo frente a la Alavés. Conozco a todos mis jugadores y van a tener la oportunidad los jugadores que no han tenido muchos minutos en el comienzo de liga. Quiero ver a todos competir y es un partido importantísimo contra un equipo de segunda. Es probable que jueguen a un 4, 5 o 6 y luego queremos ver a otros jugadores también competir porque están haciendo méritos para ello. Reconozco que he cambiado un poco pero no tiene nada que ver. Los jugadores que van a salir son realmente nuestros jugadores que van a competir también en el campeonato de liga y por lo tanto el equipo nuestro estoy contento que manejó bien la pelota, que dio muchas ocasiones de gol frente al Eibar sin embargo no ganamos y voy a dar oportunidades a otros jugadores de la plantilla para que compitan y para que me demuestren que ellos están ahí y que pueda confiar en ellos durante la temporada. La copa también es muy importante para ellos. Bien, lo de Eibar ya está olvidado. Piense usted que ayer vi en Tele Elche, tengo que decirlo, vi el reportaje y hemos creado infinidad de ocasiones de gol. Tengo que decirlo porque el equipo jugó muy bien en ataque. Quizá en defensa hemos estado algo lentos y algo despistados. Por lo tanto, tenemos un sistema ofensivo que crea muchas ocasiones de gol y atrás tenemos que andar más listos. Bien, tengo que decir que hemos organizado y estamos machacando mucho el sistema ofensivo. Lo trabajamos mucho y al mismo tiempo hemos fichado jugadores rápidos, veloces y con buen toque de balón. Y la parte de atrás casi era la misma, la del año anterior, excepto Oscar Rubio y hemos estado un poco dubitativos, un poco flojos, un poco las marcas, no las seguíamos, no había conexión entre Aciari, entre Iván Amaya, entre Samuel, Raúl Fuster. En definitiva, que el rival llegó muy poquito y nos hizo mucho daño. Nosotros hemos llegado muchísimo y no hemos hecho ningún daño. Yo pienso que el Alavés vendrá aquí a por todas porque querrá pasar. Piense usted que todavía es pronto, acaba de empezar el campeonato y podía repetir yo con el mismo equipo porque el equipo ha jugado realmente bien y podía jugar con el mismo once como hice el año anterior. Pero pienso que van a entrar tres o cuatro jugadores nuevos que quiero verlos yo como compiten y es una piedra de toque para saber si puedo contar con ellos en la liga. Por lo tanto, estos chicos que van a salir, pienso que lo van a hacer bien porque tenemos toda la plantilla al 100%. Bueno, pues la verdad que me gustaría que viniese un lateral zurdo, pero no pudo ser. De todas las maneras, hay tiempo aún a fichar porque siempre hay algún jugador que no pertenece a ningún club y nos podría ayudar. Lo que sí tengo que decir que Raúl Fuster, por ejemplo, repite, repite, imagínese usted que se hubiese lesionado o tuviese un golpe. Ya ahí no tenemos jugador. Tendría que pasar un lateral derecho al lateral zurdo y ahí podría tener problemas. En definitiva, que ahí nos hace falta alguien. Pero bueno, puede venir todavía, ¿eh? ¿Pero no tiene temor a que un populista en paro, pues, se... No, no. ...a dos o tres meses poniéndolo bien? Bien. Tenemos, conocemos a un par de ellos y, bueno, si viniese no tendría ningún problema de adaptación. En 15 días se pondría bien. Porque viene bien. Tenemos uno o dos que conocemos y viene bien. Así vino Saúl, vino físicamente mal. Dani Martín también vino mal y se está poniendo bien. Y yo pienso que hay que tener un poquito de paciencia hasta dentro de tres o cuatro jornadas. Pero claro, lo que tenemos es que ganar los partidos también. No podemos esperar hasta la cuarta jornada para acoplar un poco el equipo. Pero sin embargo, en ataque, esto es la ley del fútbol. En ataque, que eran jugadores casi todos nuevos, jugamos bien. Y en defensa, que eran los del año pasado, hemos andado bastante despistados. Verá que el fútbol no tiene lógica. ¿Todo ya cree que se lo van a traer en breve? Él se defensa. Sí, sí, es probable. Sí, porque hace realmente falta. Imagínese usted que le pasase algo a Raúl Fuster. Ya no tendríamos la tarar zurdo para esta semana. Tendríamos que meter a Zubi en banda izquierda. Porque no tenemos un jugador, por ejemplo, no tenemos un extremo. Por ejemplo, Huacaso. Había que adaptar a Huacaso ahí. Y Huacaso todavía no nos comunicamos con él, que no sabe castellano. Y Dani Benítez es zurdo zurdo. Y claro, el lateral zurdo tiene que ser un hombre que maneje bien la pierna izquierda. Bien, yo pienso que no va a ser este el caso. Porque ahora mismo vamos a jugar la Copa sin ningún lateral zurdo. Piense usted que solo va a un partido de liga. Raúl Fuster puede jugar en un mes cuatro o cinco partidos y no le pasa nada. Durante la semana tiene más reposo y ya está. En definitiva, yo pienso que desde mi punto de vista, tengo que decir a los aficionados que estén tranquilos porque la derrota fue injusta. El equipo, pienso que los aficionados han estado contentos durante el encuentro porque había mucha velocidad. Yo mismo he visto que fuimos a por el partido, hubo momentos en que acorralamos al rival, creamos infinidad de ocasiones de gol. Quizá no hubo mucha técnica futbolística por el centro, por el medio, pero el equipo realmente ya quisiera yo todos los domingos jugar así. Porque a los tres minutos, señores, hubo tres jugadas de gol. Lo lógico es que metiésemos una. Luego nos anularon un gol. No queremos repetir lo mismo, pero sí que hay que decir que los chicos han estado bien. Les felicité. Lo que sí que no hemos estado bien, en el último minuto, en el cual no hubo tensión. El jugador tiene que jugar con tensión. Lo que manda en la vida y en el juego y en todo es el cerebro, la cabeza. Hay que saber lo que se juega uno en cada momento. Era el último minuto. El rival quería temporizar. Temporizar es irse para el córner y perder tiempo porque el punto le sabía a gloria. Y resulta que nos relajamos y mis jugadores se relajaron y por eso perdimos el partido. Y ahora tenemos que empezar otra vez de cero. Y aquí no hay nervios. Aquí hay solo tranquilidad y hay un buen hacer por parte de todos. Por lo tanto, estamos todos tranquilos porque la plantilla está fuerte y está sana y quiere lo mejor. Bueno, ahora mismo ya pienso que eso es un problema del club. Con nosotros no tiene nada que ver. Ese es un amateur. Ese jugador nunca fue jugador mío. Ese es un chico amateur. Eso se lo pregunta usted al señor Capón que yo soy entrenador del primer equipo. No, no, no. Con nosotros no volverá a entrenar, ¿no? Muy bien, señores. Gracias. Gracias.